¡Oscar Ruggeri! Bueno, se trata, se juntan dos amigos y uno le dice Tengo unas ganas de hacer el amor, no puedo más Pero quiero algo que sea lo mejor, lo mejor Dice, anda a esta dirección, lo mejor Está por Martita y pedí el menú del día Va al vago, Martita, sale Martita, un minón, infernal El menú del día, Martita le dice, el menú del día, chupadita No te vayas, vení Entonces le dice, ¿cuánto me sale? 500 dólares ¿500 dólares? Dice, sí, vení, lo lleva a la ventana y le dice, ¿ves esa escuelita? La hizo Martita con la boquita Ah, mirá que bien, mira, dentro de todo Hace obras Se va, lo hago, bueno, terrible, va, se va, vuelve al otro día Caliente, dice, quiero otra vez Llama a Martita, aparece Martita, infernal El menú del día, el menú del día, colita, le dice Martita Agarra, ¿cuánto me sale? 1000 dólares 1000 dólares, 1000 dólares Sí, vení, nos lleva a la ventana, ves ese hospital, lo hizo Martita con la colita Ah, mirá que bien Va, 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 le deja la colita, terrible, se va Caliente vuelve, vuelve al otro día y dice, Martita, hoy no quiero el menú del día Quiero la cotorrita Dice, vení Uno lleva a la ventana y le dice, ¿ves eso? Sí, un terreno maldío Si Martita tuviera cotorrita, ahí habría otra escuelita No, 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 no